Solo quiero decir que doy gracias a nuestro Señor que este día se pudo hacer por Él. Antes de todo y que todo, nuestro Señor Jesucristo ha sido una parte de mi vida y de nuestra vida. El regalo que nos ha dado nuestro Hijo ha sido una bendición. Este día es un día especial, no solo para Tatiana y para mí, pero también un día que vamos a honrar a nuestro Señor para darle nuestro matrimonio a Él, para que Él lo bendiga. Estoy muy feliz con Tatiana, con Lucas, con toda mi familia, los amigos, todos que van a estar ahí esta noche. Gracias. ¡Gracias! 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 El símbolo más profundo es Dios en nuestras vidas y en nuestras corazones. El símbolo más profundo es Dios en nuestras vidas y en nuestras corazones. Esto no me garantiza mi matrimonio. Esto no garantiza mi matrimonio. Esto va a mostrar que yo respeto a mi ser amado, pero quien me lo va a garantizar es Dios. Esto simboliza mi matrimonio, pero no tengo mi matrimonio. El símbolo más profundo es Dios en nuestras vidas y en nuestras vidas. El símbolo más profundo es Dios en nuestras vidas y en nuestras vidas. El símbolo más profundo es Dios en nuestras vidas y en nuestras vidas. El símbolo más profundo es Dios en nuestras vidas. Es una sola piedra y no está soltada. Representa la eternidad. Representa la eternidad de la misma manera el matrimonio tiene que ser para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nerex should leave forever. En la riqueza y la pobreza, en la salud y enfermedad, para amar y protegerte, hasta que la muerte nos separe. Y si nos vamos juntos, mejor. De acuerdo a las ordenanzas de Dios, te prometo fidelidad, puedes colocar el anillo. Ahora voy a pedir a la novia que tome este anillo. Mire que cara de pericela. Gloria al Señor. Ahora usted novia, toma este anillo y lo repita después. Yo, Tatiana Rodríguez, recibo a Edwin González como mi legítimo esposo, para tenerte y cuidarte por el resto de mi vida. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y enfermedad, para amarte, protegerte y obedecerte. Quiero aclarar, él no está adquiriendo una esclava, una compañera. Hasta que la muerte nos separe. Y de acuerdo con las ordenanzas de Dios, yo prometo mi fidelidad. Ahora, ponga el anillo. Tómense de las manos. Mírense a los ojos. En este momento vamos a bendecir la otra parte. Por la autoridad de parte de Dios, en mi persona, Yo declaro, esposo y esposa, en el nombre de Jesucristo. Y lo que Dios unió, no lo separe del hombre. Lo que Dios unió, no lo separe del hombre. This time will fade out to night, straight down the line. Y lo que Dios unió, no lo separe del hombre. Trabesuras, travesuras, 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 travesuras y volvimos. Trabajamos la misma vida. Y es curioso porque Erwin, Erwin, Grew to come into my house. He made our house his house. Y lo que me acuerds, que él va a venir a beber most of the milk, a leche de coco. Y la mamá me dijo que, Erwin no fue más leche que L Подdok, Erwin no fue como de todo. Pero él creció más que yo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!